. Pues mi vida pues es esta. Trabajar. Mi papá se enfermó. Hubo un accidente. Y por eso me tocó a otro. Creadadme a mí porque era yo la mayor. Ocho hermanos. . Pura lata. Todo lo que se trabajaba en lata. Como por ejemplo candeleros, jícaras, cazo con mezcal. Y pues hacían mucho. Pues gracias a Dios aprendí a trabajar cosas buenas. Y la gente pues me compra porque conocen lo que venden. Porque les gustó. La calidad. Acá estoy todavía. Estoy contenta. Y el negocio viene desde mi abuelo. Mi abuelo inició con el negocio. De ahí mi tía ya tiene 86 años. Lleva muchos años trabajando en esto. . Ella siempre ha estado a la cabeza de todo. No, no se casó nunca. No tuvo hijos. Pero siempre fue o ha sido hasta la fecha el pilar de esa familia. . Porque una persona que se quedaba soltera antes no era muy bien visto. Era como muy importante ya tener tu familia, una pareja, hijos, tu casa. Ella es todo lo contrario. Su puesto, como le llama, es su vida. La gente la conoce por vender calidad. Porque pues exijo que venga bien. Que venga una cosa bien hecha. Y si algo está malo, regreso. Sí, mi tía tiene una forma de vender que es muy recta en sus ventas, con sus clientes. Incluso mi tía, la señora Rosa, no baja sus costos. Porque ella te vende calidad. Son utensilios muy mexicanos. Y que ahora han trascendido fronteras. Y aquí empezamos a trabajar las prensas. Pues hay muchos, pero no igual, eh. Y el mío es lo mejor. Es diferente desde el material. Es una prensa muy duradera. El diseño viene de hace muchos años. Este tipo de prensa ya llevamos más de 20 años fabricándolo. Se hace el corte, tanto de la base como de la tapa. Se empiezan a cortar todas las piezas. Que son los mangos, la jaladera, el perno, el tornillo, las patas. Se empieza a armar, se empieza a soldar, se empieza a pulir, esmerilar. Hasta ir dándole la forma correcta. De ahí pasa al chequeo general, que es donde se golpea para darle la forma a que la tortilla salga perfecta. No hay una cocina oaxaqueña que no tenga una prensa. Tenemos clientes que venden quesadillas, empanadas, que ocupan su prensa en un horario de 8 de la mañana, 7 de la mañana, 2, 3 de la tarde, todos los días del año. Y su prensa sigue trabajando. Eso las hace únicas. Es muy importante lograr trabajar fuerte y más que nada la seriedad. De no quedar mal, ni por un cliente que te compre una, ni por un cliente que te compre 5 o 10 mil piezas. Con Mahazienda, en conjunto, nuestra productividad fue mayor. Las entregas, los pedidos, que iba creciendo también Mahazienda, también fuimos creciendo nosotros. Fue el boom de nosotros con Mahazienda. Buenos días, buenos días. Los días pasan para mí la vida. Ya pasó. Ya estoy tranquila. Y gracias a Dios no me quejo porque siempre vengo. Y si tú vas a la Central de Abastos de Oaxaca, ahí va a estar esperándote y te va a decir que las prensas son las mejores, las únicas y no hay otra más. Pues de su tía, ¿qué puedo decir? Que nos dure más años a sus 86, es mucho pedir. Entonces, valoro, valoro todo lo que hemos hecho porque hemos llegado a mucho. Pues ella es nuestro ejemplo. Y si ella a sus 86 está muy bien y sigue vendiendo, ¿por qué nosotros no? No. No. No, no es todo.